Estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho Marito, ¿qué opinas del partido? Y podemos ver un partido muy parejo, Fernando, están muy equilibrados en todo Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina Penal el árbitro, señal hacia el manchón ¡Al polo! Y reviente esa pelota ¡Bol! ¡Y siguen cayendo! ¡La tiene y está! ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra, ¿eh? Hemos llegado a la primera mitad, apenas 1 a 0 Un partido después de 45 minutos bastante chato Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo Sebastián Kel Muy buena manera de reaccionar El técnico busca cambiar para mejorar la situación Bien, así se ejecuta Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Mario Gómez! ¡Va a ser gol! ¡Y viene la tarjeta amarilla! El partido que llega al final 2 a 0 ¡Mario Gómez! ¡Soldo! ¡Mario Gómez! ¡Mario Gómez! ¡Gracias! ¡Gracias!